El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará Cuba el próximo 21 de marzo. Entonces será testigo de las consecuencias que dejó la Guerra Fría en un país que no ha recibido recursos financieros internacionales por más de 50 años. Con este viaje, Obama se convertirá en el primer presidente en activo que visita la isla en casi un siglo. Encontrará, además de la música, arte, el colorido de sus ciudades, a cubanos con sede de justicia y progreso. Verá zonas que requieren de gran inversión para restaurarlas y lugares como la vieja Habana. Los cubanos quieren oportunidades de empleo. Muchas fábricas que hace décadas ya no operan cerraron por falta de recursos. Hoy se siguen oxidando ante la falta de inversión. También hace falta transporte moderno. Terminales aéreas con la capacidad para recibir tan solo los 100 vuelos diarios que pretenden enviar los Estados Unidos a la isla. La ciudad de la Habana recibirá al mandatario norteamericano con bombo y platillo, con la alegría que caracteriza a los cubanos, con su trova cubana, el son, guaracha, salsa y el merengue. Cuba es un país lleno de cultura, de arte, de lugares emblemáticos que marcaron un momento de la historia universal y que hoy termina con la apertura de las nuevas relaciones entre los Estados Unidos y la República de Cuba. Cuba es un país lleno de la historia universal.